Es importante la victoria, pero creo que nos hace falta. Estamos comenzando un nuevo proceso y creo que podemos dar más. Tenemos que demostrar por qué estuvimos en la etapa final y si queremos clasificar a los que se vienen, necesitamos dar un poco más como grupo. ¿Van a pensar en el juego con las mismas selecciones más? Sí, como ustedes vieron, la selección de Granada no es cualquier selección, es ordenada, ya se ordenan y tratan la manera de jugar. Así que hay que ir fuertes allá, sacar el resultado y esperar a Estados Unidos. Gracias.